¿Qué es el Tercer Encuentro de Turismo Rural y Gastronómico en Apóstoles? ¿Qué es el Tercer Encuentro de Turismo Rural y Gastronómico en Apóstoles? ¿Qué es el Tercer Encuentro de Turismo Rural y Gastronómico en Apóstoles? ¿Qué es el Tercer Encuentro de Turismo Rural y Gastronómico en Apóstoles Rural y Gastronómico en Apóstoles Rural y Gastronómico? ¿Qué es el Tercer Encuentro de Turismo Rural? ¿Qué es el Tercer Encuentro de Turismo Rural? ¿Qué es el Tercer Encuentro de Turismo Rural y Gastronómico en Apóstoles Rural y Gastronómico en Apóstoles Rural? O sea, aparecen una serie de personajes que hacen... De la cultura misionera. Exactamente, de la cultura misionera. Y que van haciendo a lo que son los cuentos y a su vez van introduciendo lo que son estos conocimientos que te digo acerca de todo el proceso yerbatero, ¿no? Desde que se pone la plantita en el campo con los ponchos, por qué se los cubre, todo, hasta el producto final que ya se lo consume como mate o como tereré o como mate cocido. Así que fue muy largo y en el 2008 cuando escribo esos cuentos, también comentándole, pero ella con otra empresa, la dueña de otra empresa me dice estaría bueno para sacarlos, quiero esos cuentos y ahí hablando con el ingeniero Escalada que fue mi instructor en esto, es uno de los que más sabe de Yerba Mate en la provincia de Misiones, el ingeniero me dice, Abelina, la verdad que es una idea genial, entonces vamos a, en vez de hacer ya lanzar todos juntos, me dice dale a esta gente que te pide pero hace algo no tan grande como el libro que era mi objetivo digamos en ese entonces. Entonces hicimos un CD con Fausto Rizzani que es el cantautor misionero, hicimos un CD de cuentos y canciones de la Yerba Mate, eso fue en el 2008 y se vendieron todos los ejemplares, se vendió mucho en Iguazú, se vendió acá en Posadas y en otros puntos de la provincia y bueno, hasta hoy en día hay maestras que siguen ocupando como material didáctico en las escuelas. Recién en el 2014 se logra hacer el libro, ahí se, bueno, uní a varias empresas para poder financiar, 11 empresas yerbateras están en ese libro y bueno, y se lanzó el librito de cuentos infantiles de la Yerba Mate. Este libro hoy por hoy se ocupa ya, está dentro del pedido de las maestras acá en Posadas en dos colegios privados y también hay escuelas que los ocupan. Y después en Apóstoles y otros lugares de la provincia se repartió a las bibliotecas, se regaló, así que todos tienen el librito. Y bueno, y ahí ya el tercer paso era, el sueño era transformarlo en un dibujo y buscar obviamente la manera de que sea algo llamativo. Entonces ahí lo que hice fue hablar con el único que trabaja con ese sistema acá en la provincia que es Guillermo Estaco, que también es de Apóstoles, o sea que nos reencontramos acá en Posadas y bueno, y ahí a Guillermo le encantó, la idea le fascinó y también pensaba lo mismo que yo en el sentido de que siempre también soñaba con algo así, que quería plasmar en algo todos nuestros conocimientos. Y bueno, y así nació, o sea, ahí nos sentamos un día, entre los dos empezamos a hablar, empezamos a sacar personajes, él empezó a bocetear y bueno, ahí no te puedo explicar la emoción cuando me muestra, cuando yo vi que ya era real, fue, no sé cómo explicar, tuvieron la misma emoción que se siente cuando nace un hijo, porque es como que vos lo ves y decís, se mueve, habla, era lo que yo quería, ¿entendés? Y bueno, entonces fue muy emocionante y bueno, y ahí ya era el paso de realmente hacerlo algo serio, entonces ahí empezamos a trabajar, bueno, tuvimos la suerte de tener también en Apóstoles al contador Adolfo Zafrán, que maneja más o menos todo lo que son los diferentes entes de la provincia, entonces él me aconsejó y me recomendó que me dirija directamente al IABIN, que es el instituto que regula todas las producciones audiovisuales. Y bueno, ahí me dirigí, ya hace tiempo teníamos contacto con el IABIN, porque trabajo en televisión, entonces, nada, le presentamos, les encantó la idea y la empezamos a gestar, y en ese proceso estamos, o sea, si bien hoy se va a presentar un pequeño demo, el trabajo está recién en pañales, o sea, está recién nacido y hay que trabajarlo, tenemos ya todo un plan de trabajo, todo regulado por el IABIN, que es el que nos asesora, bueno, es muy largo, la verdad que yo me encontré con todo ese collage de cosas que ni me imaginaba, y hay mucho por descubrir todavía, pero siempre tratando de afianzar, ¿no?, y de que cada vez sea mejor. Y el súper parefero a ser un superhéroe, ¿no?, ¿a qué males se enfrentan en este dibujo? Bueno, la verdad, la verdad, en este primer demo van a poder ver algo muy simple, que es un trajinar diario de los colonos, o sea, muestra a un típico colono, con también un típico transporte de nuestra zona, está ahí en plena zona de campo, muestra bien los yerbales, cómo son y cómo están, entonces muestra un episodio muy chiquito donde justamente él ayuda a un colono, entonces es como que es algo cotidiano, porque nosotros por ahí desde la ciudad, y más los niños que ahora están con la tecnología y demás, no se dan una idea del trabajo que se realiza ahí, en la colonia, en el campo, y qué es todo, los obstáculos que hay que atravesar, que por ahí ni en sueño nos imaginamos, bueno, todo eso muestra, entonces eso es lo que él hace. En este primer episodio lo que va a hacer es ayudar a un colono con algo muy simple, que tiene que ver también con la naturaleza y demás, y ahí el colono como que se da cuenta y dice, wow, ¿por qué tiene tanto poder? Y entonces ahí él le responde que era porque el mate, el mate le da esa energía, porque la yerba mate tiene la vitamina que le da la energía. Entonces ahí el colono, ocurre otro episodio muy chiquito también que es muy gracioso y que cuando lo ves seguramente te va a sacar una sonrisa porque ahí el colono, la reacción es muy graciosa. Entonces se pone muy interesante en ese sentido, digamos, la combinación entre mostrar lo que queremos mostrar y tratar también de hacerlo alegre, ¿no? Poner en valor, por ahí uno de nuestros fuertes, que es la yerba mate, ¿no? Poner en valor eso. Exactamente. Y sí, el producto madre en sí, o sea, por eso digo, no solamente la yerba mate como tal, que para nosotros es nuestro producto madre, sino que también el trabajo en sí, ¿no? Sabemos que justamente ahora está todo el tema de los tareferos. Entonces poner en valor a este personaje y realzarlo y mostrar realmente que es... Todo lo que hay detrás de ese paquete. Exactamente. Así como lo dijiste. O sea, todo lo que viene detrás de eso y desde una faceta tan importante como eso, ¿no? Como el trabajo de uno de los personajes más emblemáticos de todo este sistema. Pero mostrarlo como realmente es. O sea, como yo le decía y hablaba, yo me crié en todo esto. O sea, hoy por hoy tengo mis hijos gracias a que mi marido está todo el tiempo trabajando en esto y sé muy bien cómo se manejan adentro del campo y cómo se maneja todo el sistema de los tareferos y demás. Entonces, y además mi propia carrera, digamos, estudiar turismo, me ayudó mucho también para saber toda la historia de antes, ¿no? Todo lo que realmente sucedió con esto del mensú y todo lo que... Los que leyeron algo saben. Entonces, ya me vengo nutriendo hace bastante de todo lo que es este sistema y justamente por eso me parece que lo mejor que podemos hacer es realzar la figura de un personaje tan importante dentro de todo lo que es la yerba mate. ¿Qué expectativas tiene a futuro con este proyecto, con este dibujo? ¿Hasta dónde piensan que pueden llegar? No, hay un montón. Porque vos imaginate que ya tenemos los contactos para el INCA, que es el Instituto Nacional del país, que tiene que ver con el cine. Y bueno, la idea es sacar algo para diciembre, para las fiestas, para los niños cuando ya entran en vacaciones, que tengan un poquito más de contacto con este superhéroe. Y después ya sería para las vacaciones de julio. Esas son más o menos las pautas de trabajo. Igual lleva muchísimo tiempo, son horas y horas de trabajo. Nosotros mostramos ahora justamente, para hacer este pequeño demo, toda la transformación que hay que hacer y las horas que requiere estar frente a una máquina para poder darle todos los movimientos. Todo lo que se te imagine llevan horas, horas, horas. Son muchas horas de trabajo. Y también hay un equipo grande. O sea, no es solamente la persona que está produciendo, que está inventando, guionando, sino que hay en este pequeño demo que es de tres minutos, trabajaron diez personas. Para que te des una idea. Porque tenés sonidista, hay un señor que hizo la música. Todo tiene que ser nuevo, todo es original. Hay otro que hizo las voces. Después está el que dibujó, está el que... O sea, hay diez personas atrás de tres minutos para que te des así una simple idea. Y son todas personas que viven de esto. Que es diferente, por ejemplo, a mi trayectoria. Yo lo hago porque me encanta. O sea, ya está y le pongo todas las fichas y le doy para adelante. Pero hay gente que sí vive de esto. Entonces, ahí es donde está el click de la cuestión, digamos. Por eso, los tiempos y todo el trabajo. Bueno, muchas gracias entonces por visitarnos y por contarnos de este nuevo superhéroe misionero que lo van a presentar hoy. En cuanto al encuentro, ¿qué nos puedes contar de lo que va a encontrar el público hoy? Bueno, hoy a las tres de la tarde, a las tres en punto, arranca el tercer encuentro de turismo rural y gastronómico. Lo elegimos un día de semana. Que la verdad que la gente, un apóstoles, todo el mundo me está reclamando. Pero el tema fue que hoy recibimos a un grupo de periodistas que es justamente la Organización Mundial del Turismo. Son 45 periodistas de diferentes partes del mundo y vinieron para un congreso a Iguazú. Entonces, la idea era que ellos recorran Iguazú y todo alrededor de Iguazú. Pero se presentó el proyecto de que también conozcan la zona sur de Misiones y que Apóstoles es la capital de la yerba y que tenía muchas fortalezas. Entonces, bueno, cerramos y pueden venir a visitarnos. Pero hoy era el día, era el 6 de septiembre. Entonces, bueno, había que organizar todo para mostrarles lo que tenemos en Apóstoles. Y bueno, Apóstoles no tienen las cataratas, pero tienen mucha cultura. Entonces, una de las fortalezas que tenemos es justamente la parte gastronómica, que es lo que vamos a exponer hoy. Está todo trabajado, eso es de diferentes sectores. Hay uno... Son cuatro, cuatro estanes bien definidos. Uno tiene que ver con los inmigrantes, otro tiene que ver con la yerba mate, otro tiene que ver con la parte jesuítica guaraní y otro ya con la fusión cultural. Entonces, cada sector está trabajado con diferentes entidades. Por ejemplo, una está con la UNAM de acá de Posadas, otro con el Yendilini, que es de San José. Y después otro ya lo que es la fusión, está la parte de Aida Apóstoles, que se mezclaron varias personas para trabajarlo. Y los inmigrantes tenemos las colectividades. Así que está en ese sentido bastante organizado. Y después lo que es turismo rural, que es nuestro fuerte también en toda la zona sur. Recordamos que la zona sur es una zona de campo, una zona llana, donde lo que mostramos de naturaleza son campos. Entonces, el producto que se ofrece está relacionado al campo, a lo que se hace en el campo. Y bueno, tenemos algunos emprendimientos. De hecho, este año se abrieron dos emprendimientos más. Así que, bueno, es lo que queremos mostrar y queremos que la gente se entere de que el sur de Misiones también tiene cosas lindas. Y bueno, tratar de mostrarlo desde su mejor ámbito.